Muy buenas noches Chichapinetti, muy buenas noches a todos Aquí, aquí está el show de Marquitos Corea En vivo, vamos a comenzar a bailar Vamos a comenzar a disfrutar de esta hermosa fiesta, eh ¡Arriba! Voy andando sin tregua por este mundo Sigo buscando la dicha que ayer perdí Ando esquivando oscuros caminos Tal vez un buen destino Me lleve de nuevo a ser feliz ¡Y esa bocay! ¡Ojo, opa! ¡Dale que se armó la fiesta! ¡Ojo, jo! Buenas noches Villa Minetti Buenas noches Santa Fe ¡Eso! Queremos ver bailar ¡Eso! ¡Dale que seguimos enganchando a la noche! ¡Y nos vamos para los vagos de su mampa, Miguel! ¡Claro que sí! ¡Oh, amigo Pancho Bravo! ¡Tanto tiempo, Pancho! ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! Voy por tierra santiagueña Carreando fe y esperanzas Porque antes que oscurezca Porque antes que oscurezca Quiero llegar a su mampa Y en el 45 aquí Y en el 45 aquí Un alto lloré ¡Vamos a buscar Villa Minetti! ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! ¡Opa! ¡Ojo, jo! ¡Y se armó la fiesta nomás! ¡Ojo, jo! ¡Oh, Richard! ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! Claro que sí, esto es maravilloso Y ese hermoso amor baila Claro que sí Claro que seguimos Amiéndole melodía a la noche Llenaban las calandrias y bolleros En el alba de aquella despedida Al pintar la madrugada Al puesto le dije adiós Mi alma se aconoció Al darle mi despedida En él quedó mi vida Y toda mi esperanza Mi montado y mi amada Que nunca lo sé de ver Hoy salgo a padecer, a rodar mundos extraños Por culpa de un desengaño Que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor Mi esperanza en esta vida La flor del alma mía Que ha perdido su furgón Amor Siempre estoy pensando en ti Mujer, yo te vi llorando Te vi desesperada Y mi consuelo te ofrecí Mujer, yo te vi tan triste Es que tanto amor me diste Y nada te devolví Mujer, tú me diste todo Pero yo de ningún modo Me di cuenta de mi error Vivir ciego en mi inconsciencia Aunque triste la experiencia Sufro más por este amor Pero quise yo por ti En tu momento de dudas ¿Acaso te di mi ayuda? La vez que te vi sufrir Lo alimenta en mi egoísmo Dame ya lo que merezco Yo no soy lo que parezco Amor, solo pienso en ti Dale, 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 dale Suena, suena, suena Estamos de la mano De Sonido Norte, señor Claro que sí Qué sonido, papá Vamos, Enzo Y que baile, mi primo Virgen Santiago, por tu bondad Hoy te quiero melancar Rey Pereira, bien del pueblo Paisano de Almanoble Dos, el rey de Villarroble Dos, el rey de la mitad Vamos, vamos a bailar todos arriba Buenas noches Santa Fe, buenas noches Dale, que salga la cola En vivo Claro que sí Arriba Y toque Marquito Vamos los juríes Arriba los juríes, vamos Está torao, está torao Sigue Marquito, sigue, 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 sigue Ahí estamos Bien, muchas gracias Pato, Chiqui Que están presentes en la noche Hoy, disfrutando ahí el torneo Para el chino de los juríes Que traiga una soda Dicen los muchachos Puede ser chino ¿Dónde está el chino? Seguramente anda firmando autógrafo Por allí el chino, eh Saludo para él Para la gente de los juríes Continuamos, maestro Bien, nosotros vamos a continuar Seguimos metiéndole melodía a la noche Los queremos ver bailar a todos Arriba Villa Minetti Arriba Santiago también La provincia de Santa Fe Santiago Unidos por una sola causa La alegría, la felicidad Que hoy vive este lugar En los 18 años de vida De Deportivo Richard Sigue la música con Marquitos Doria Cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Liso corazón Y allí me refugié Ventele hermano Arriba Arriba, 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 arriba Sigue la sola Tu poeta Lo son En vivo Cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Liso corazón Y allí me refugié Lato el corazón Lato el corvo Y si canto yo Canto para ti Ya no te preocupes Que yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano Sonido En el silencio de mi voz Diciendo que amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura y amor Por vez primera Te dedico mi inspiración Se acudió Se acudió Un compañero Cosas que le hacés De lleno de emoción También tiene Ahora pronto Amoría Arruchadora Toda una gloria Tesora Por don Rendi Globo y gadón Sí Esa 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 Arruchadora La familia Suárez Amigo Cuchu Amigo Rayar Sisi Porque estoy aquí Parado frente a ti, chiquita Estoy aquí Parado frente a ti Tratando de decir Lo que siente mi amor Estoy aquí Cantando esta canción La gente está aplaudiendo Y canto para vos Ya ves La noche nos espera Con todas las estrellas Brillando para ti Mujer Aguarda en la salida Mi actuación termina Y empieza nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Sé que muere tanto amor Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por amar Tengo toda mi pasión Y con toda mi pasión ¡Opa! ¡Vámonos para el costado! ¡Sí, sí! ¡Chamame, señor! ¡A la violencia Lerema! ¡Para el amigo José! ¡Para mi mamá Zulma! ¡Para mi sobrino San! ¡Y qué anda por ahí! ¡Seguro va a ver después la transmisión! ¡Arriba! ¡Oh, Pancho! ¡Qué es costumbre de tortado! ¡En épocas festivaleras! ¡Y metiaron noches enteras! ¡Cada cual a su manera! Unos a cuero tendido, otros usan las dureras Hay quien también quinecea pasto y encimera pelado Los paisanos quineceando demuestran su coraje Allá en los vagos del tostado Un saludo para toda la gente del Tobayun Para mi tío Silvio de Buenos Aires Que anda por los vagos de San Diego Para la gente del Pozo del Medio Ahí está el saludo este ¡Dale! Suena el rojito, ¿eh? ¡Es la noche del deportivo, Richard! De tanto arrastrarte por esos galpones De tanto entrenarte con el cuatro viento Ya fuiste perdiendo el lujo de antes Y losas pezuñas de los animales Te fueron dejando tirador sin flecos Las mil cicatrices que hoy te acompañan Y esa marca injusta que batió tu cuerpo Muestran a la cara que en su larga vida Tuvo mucha pena y poca alegría Al igual que el pecho que yo llevo adentro ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Oh, mira que bailaín tripasito! Y por la orilla tomar, eh ¡No! Tranqui, tranqui, no más Dale que suena la banda Sí, sí Clásicos Trayendo melodía, regalando Arquitos Coria ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil Que me traicionaste en gran taza una vez La traición es el pecado imperdonable Y sin embargo por amor te perdoné Me rompiste el corazón en mil pedazos Arruinándome la vida infiel mujer Un juguete nada más fui en tus brazos Y hoy me duele mi fracaso más que ayer Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Así pasaba un éxito de mi padre Juan Santillán, el carancho Dale que seguimos Muchos años ya pasaron De mi amor solo me matará De mi pocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Oh, dateado compañero Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue esa pueblera Oh, Marquinhos Tordorio Ahí se van La vuelta, la vuelta, la vuelta Vamos a los pago de Mayrín En los montes de Mayrín Nació el amigo Tonto González Que siempre en las noches sale Con su acordeón presidera Con el alma chamecera que es para destacar Cuando empieza a tocar Con toda su acordeón Y se adegra la panzanada Cuando llora la corrió Ya jugué Arriba Villamilete y no más Bien, 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 bien Muchísimas gracias por los aplausos ¿Dónde se ha ido el chino, Pancho? ¿Dónde está el chino? Chino querido ¿Dónde está el chino? A ver, chino El agua mineral El agua, chino Villa Minetti Hermanos santafesinos Sí, señor, chaqueños Yo no escuché El aplauso para Marquitos Cori A ver que se escuche fuerte Ahora me gusta Los que están al fondo también aplaudan Vamos, vamos, vamos Los que están llegando Llegando también Le damos la bienvenida La gente de Bandera Que está por ahí Un saludo grande Chino ¿Qué más tenemos por acá? Bandera Tenemos gente de la nena Los amigos, mirá De los amores Gente de... Mirá, ahí anda mi amigo El chino también tocayo Y todo su equipo Un gran saludo chino A Melanie Sallago Que está por allí ya también Que en un ratito se viene acá Melanie Así que un saludo a Melanie Y a todo el equipo ahí Un saludo muy afectuoso para ellos Seguimos, querido Dale Sí, señor A todos los equipos del fútbol también Que hacen también De esto Cada vez más importante aquí En Villa Minetti A los muchachos del bar A los muchachos del bar Que están ahí con el fútbol A los árbitros A todos A toda la terna arbitral A la gente que está trabajando ahí En el campo de deporte Bueno, a todos Seguimos disfrutando de la bailanta Amigas y amigos Este es el estilo Marquitos Coria Ya recorriendo la Argentina Vamos a ocupar entonces La pista a los bailarines Bienvenido Ahí a la gente de los amores también Señoras y señores Aquí está el estilo Marquitos Coria Bien En esta noche le queríamos presentar Tratamos de hacer nuestro show Un poco a gusto de todos Le metemos glosa Le metemos glosa Maceta Lento Chávame lento De todos Este bloquecito Se viene chávame lentos Así que espero que sea Sobre Vamos Vamos a bailar Villaminete Buenas noches Buenas noches Buenas noches Santa Fe Buenas noches República Argentina Aquí está Marquitos Coria Que fue lo que fue lo que te impulsó De que al monte te metieras Y que razón te obligó Que más adentro siguieras Pobre Chávame lento Pobre Chávame lento Pobre Chávame lento Pareciera Que inocente pretendió llegar hasta el corazón De aquel monte traicionero En la trama del misterio de tus ramas se envolvió La gente del paraje San Antonio No alcanzan a comprender Quien se adueñó de tu ser Tu cuerpo no se encontró Muchas plegarias a Dios Elevaron mis paisanos Y en su creencia comentaron Que el espíritu del monte En lo profundo te escondes Y buscarte será en vano Un sapucay voy a dar Y si me estás escuchando Vos contestame gritando Así me puedo orientar Quiero a tu lado llegar Y rescatarte del monte Para traerte hasta donde Tu familia sigue esperando Tu ausencia vive llorando Muy dolorido Desde entonces Ahí estamos Dale que seguimos ¡Hola! ¡Hola! Me mostraré Ahí no más que van a ¡Sí, sí! Despacito y por la orilla Como Zulky sin patente Apretala, mancha Apretala Lejos de mi pago, que duece acuerdos Y unos ocasos, que eran mi pasión Y su mirada, que era un hechizo De toda mi alma, llena de dolor Morenita de tu pago, era reina del hogar Hoy mi alma que te extraña, hasta ti quiere llegar Si es tigueras de mi vida, la estancia de mi pesar Prefiero que me muriera, si hasta ti no he de llegar Allá en campos de corriente, frente a un adicto rodeo Engreído un toro pampa, clava la tierra con guampas Insultando al alabero, le hace un claro junto al monte Iniciándose aquel duelo, hecho a pestilas y a guampas Y a pestuñas que levantan, el pombo que vacía el cielo Cuando todo se diluye, un saldo en la conquista Al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre Y un pan pa' menos, en la hacienda ¡San Bucay Chino! ¡San Bucay Chino! ¡San Bucay Chino! ¡San Bucay Chino! ¡Nos escucha hasta los juríes! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Clásicos, en la noche De Villa Minetti ¡Claro que sí! ¡Toque, toque Marquito Corián! ¡Opa! ¡Tocale que no se gasta! ¡Y como dice Marquín! Una lluvia abraza mi rancho y su cimiento Se me mojó el tandil, también el catre de viento Junto ahora que estoy viejo y premiado de soledades Esto parece un castigo, bien cargado de maldades Me han mojado las taronas, las cobijas y los cueros Tendré que dormir parado, junto al horcón de galero Ahora que me encuentro solo, ya sin pecho ni más nada Sigue goteando mis ranchos, miro y no me queda nada ¡San Jugar y Maki! ¡Hugo, bale! ¡Hugo, bale! ¡Hugo, bale! ¡Hugo, bale! Jodo ando bailando Para el amigo Ferdinand Y anda por ahí Dale que seguimos a Joda ¿Qué suena que va a doñar el mar es? Colombia Dale, dale, dale Bien, bien, bien Gracias por bailar Gracias por el respeto ante todo Nosotros ya buscando la partecita final En esta hermosa noche que nos ha tocado Gracias a Dios Queremos mandar saludos Porque después no van a retar Para el amigo Ariel Que anda por ahí, Ariel Suárez Para su mamá Patricia también Para el amigo Guino también Bien, Miguel, ¿vos por ahí? ¿Tiene saludos? Uh, tenemos Uh, el amigo Bueno, especial a la gente de De Tacaínta que anda bailando ahí Eh, Maki Maki Santillán Hijo del Carancho Santillán El glossista Otro glossista Tenemos Está el carancho Pero tenemos Al hijo del carancho Santillán Ajá Qué grossista Qué cantor Espectacular, espectacular Un gusto Aquí en Richard Bueno, van a hacer entonces un enganchadito más Y se prepara Melanie Sayago Y la banda Así que la gente de bandera Que se vayan preparando Marquito Aplausos De la noche de Villa Minetti Gracias, gracias Eh, gracias Recorriendo Los principales escenarios Ya de nuestra querida Argentina Marquito, adelante Changu, eh Changuito querido Gracias, Mati Gracias Muchachos Adelante entonces Queríamos agradecer En nombre de Marquito Y de todo el grupo Al amigo Ricardo Guzmán Por la convocatoria Y a toda la gente Que está detrás De este hermoso evento Que hace posible todo esto Bien En la guitarra Lo que tenemos aquí Al amigo que anda Con Legendario Ibotí Eber Contreras Ponce Contreras Allá en la punta Lo tenemos Al amigo Miguel Pereira Famoso también Aquí en el bandoneón Lo tenemos Al amigo Javi Almaraz De los Pagos de la Salamanca Compró el pase ahora Bien ¿Quién les habla? Maki Santillán Y en el acordeón Marquito Escoria También ustedes Balancéla la damita Dale cumpa 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 Un saludo a nuestro amigo Néstor Quiró Que lo gustó papá